Minutos 10 con 27 y una de las secciones de mis consentidas muy importante que tenemos justamente en este espacio de la tercera temporada de Subele a tu Radio a través de La Romántica Puebla. Gracias por escucharnos en el 92.9 HD Canal 2 aquí en la ciudad de Puebla y también muy importante que nos escuches a través de www.laromantica.com.mx en todo el estado de Puebla, en toda la República Mexicana, en cualquier parte del mundo. Les decía, una de mis secciones favoritas es Enlace Legal, porque aprendemos juntos que tenemos derechos y obligaciones que debemos de tomar en cuenta y en consideración. Venga, esto es Enlace Legal. Cortés Veritas Abogados presenta Es momento de Enlace Legal con el licenciado Óscar Salomón. Así es, es momento de Enlace Legal con el licenciado Óscar Salomón Veritas Cortés. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Sonia? Qué gusto saludarte. Un gusto estar contigo. Y el placer también mío porque hoy nos traes uno de los temas que creo que desafortunadamente hasta incrementó en los últimos años por asunto de pandemia. La violencia intrafamiliar. Es correcto. ¿A qué nos referimos, Óscar, con violencia intrafamiliar en el aspecto legal? Por supuesto. Mira, bueno, de entrada decir con todas sus letras que la violencia intrafamiliar pues es un delito que está castigado y sancionado por las leyes penales. Y legalmente el artículo 284 bis del Código Penal para el Estado de Puebla considera la violencia familiar como la agresión física, moral o inclusive patrimonial. Esto es muy interesante porque casi siempre se pensaba que la violencia solamente era verbal o alguna cuestión física, pero también existe la violencia patrimonial que se ejerce de manera ya sea individual o inclusive reiterada en contra de algunos de los miembros de la familia. Y precisamente, como lo comentabas tú muy atinadamente, pues por desgracia esto ha aumentado. Déjame darte una cifra que puede ser muy alarmante para nuestro auditorio. Hay una encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en el hogar, la INDIRE, esto fue realizado en el año 2021 por precisamente INEGI, cuyos datos se conocen al día de hoy. Y pues bueno, en México el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La mayor tipo de violencia que han experimentado por desgracia es en la violencia psicológica en el 51.6% de los casos, seguido de violencia sexual 49.7% de los casos y por desgracia el ámbito donde se da esto es en el ámbito comunitario. Es decir, en sus escuelas, en sus casas, con su familia, con sus parientes, con su cónyuge, con su pareja. Esto es algo que debe de, como sociedad, pues alarmarnos, pero sobre todo estar preparados para tener una correcta apreciación sobre el caso y por supuesto denunciar. Y es que efectivamente, como tú bien dices, no nada más se trata de alarmarnos, ni de preocuparnos, hay que preocuparnos, pero también ocuparnos. Yo creo que la palabra clave es ocuparnos, ¿no? A sabiendas de que todos, desde el momento del nacimiento, ya podemos padecer una especie de violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, es correcto. En realidad no se distingue entre la edad, el sexo, hay que decirlo que no es una cuestión exclusivamente de las mujeres, aunque sí es un alto porcentaje, tiene un sesgo de género. Pero todos y todas, cualquier miembro de la familia puede ser susceptible a este delito y que por desgracia se da en el seno donde debería de ser el aspecto más, no solamente íntimo, pero protector. Pero ya vimos que las estadísticas y la necesidad de la existencia de este delito, pues obviamente se da en nuestro país y sobre todo en nuestro estado por desgracia. Y que tampoco tiene que ver con un extracto socioeconómico en particular. Desafortunadamente todos estamos expuestos. Exactamente. Acabas de comentar algo muy importante. Esta parte de la creencia absurda de que esto solamente se da en ciertos hogares, con ciertas condiciones, pues no. En realidad las estadísticas no lo muestran así. Y déjeme platicarte algo que es un aspecto legal muy interesante. Nuestra legislación poblana busca proteger a grupos en situación de vulnerabilidad. Como por ejemplo las personas mayores de 60 años, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o inclusive mujeres que estén embarazadas. Cuando este tipo de violencia se ejerce en contra de estos grupos, pues ¿qué va a suceder? Que la penalidad se va a aumentar hasta una mitad. Pues esto implica que es un delito agravado para la ley y que por supuesto busca con esto la legislación poblana, pues tratar de proteger a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Claro. A veces piensan que nada más una cuestión de violencia intrafamiliar es de parejas. Como que se queda mucho en la mente de que pareciera que solamente es de parejas. Y a veces puede haber abuso intrafamiliar de hermano o hermano o hacia también los adultos mayores, por ejemplo. Exactamente, sí, es importante esto. Bueno, obviamente, ¿quiénes pueden cometer este delito? Pues las parejas, ya lo comentaste. Los parientes en línea recta, sin limitación de grado en español, los abuelos, los propios hijos hacia los padres, los padres hacia los hijos. Inclusive parientes colaterales, los primos, los tíos, todo lo que tiene que ver con los sobrinos. En específico, la ley establece que todos aquellos que estén dentro de un seno familiar pueden ser los que pueden ser tanto que cometan los delitos como que formen parte, por desgracia, como víctimas de este tipo de delitos. Ok, entonces, los más visibles son el verbal, lo mencionabas hace un momento, y evidentemente el físico. Pero también si es que no proporcionan el alimento, el sustento para estas personas que evidentemente están a custodia, cuidado de los padres o de los hijos, también es violencia intrafamiliar, ¿no? Correcto, mira, aquí en este específico punto que acabas de comentar, sobre todo cuando ya se trata de una cuestión de dependencia, la ley establece otro delito que se llama abandono de personas, que es aquellos que tienen la obligación de administrar algún tipo de alimento, una cantidad de específico pensión, pero no lo hacen, y por eso precisamente se configura este delito de abandono de personas. En muchas ocasiones, por desgracia, hemos tenido asuntos en el despacho donde llegan mujeres, por desgracia que es el mayor común denominador, donde me dicen, licenciado, ya tiene la pensión alimenticia fijada y no la da. Bueno, entonces lo que le dijimos, esta persona está incurriendo en un delito porque ya existe una determinación por parte de un juez y tiene que administrar esos alimentos, no es que quiera. Inclusive se le pueden embargar bienes para que se pueda garantizar los alimentos en un futuro, pero en la vía penal procede en específico el delito de abandono de personas. Entonces, este es uno de los aspectos más comunes y en específico lo que la ley dice cuando se habla de una violencia patrimonial, por ejemplo, es en las relaciones de pareja que prácticamente se le coarta el sustento a la otra persona. En español que, por ejemplo, vamos a pensar en una pareja, los dos trabajan y el hombre decide quitarle su sueldo porque él es el que debe de administrar la situación en casa. Bueno, eso se considera violencia patrimonial. Entonces, eso es parte que nuestro auditorio lo conozca porque son nuestros derechos que tenemos que defender que no se permite ese tipo de acciones en específico para la ley. Y es que a veces, muchas veces, reiteradas veces, y yo creo que en el noventa y tantos por ciento de los casos, cuando nosotros queremos poner una denuncia por violencia intrafamiliar, las autoridades casi casi nos quieren ver ya tirados en la banqueta para que se tomen cartas en el asunto. Ahí es donde entran ustedes, la asesoría, el saber que no necesariamente necesitamos llegar al punto de ya estar en un féretro para que se nos ponga atención a que algo está haciendo ruido, algo está pasando con alguna persona cercana a nosotros que nos está generando violencia. Vuelvo y reitero que no necesariamente tiene que ser la pareja. En efecto, Sonia, es muy importante lo que acabas de comentar porque esto muchas veces hace que las personas no quieran denunciar. Hay que decirlo también con todas sus luces. Todo aquel servidor público, agente del Ministerio Público, médico, legista, que se niegue a recabar algún tipo de denuncia o realizar algún tipo de dictamen porque no es visible la violencia, porque es un moretoncito, porque seguramente usted me hace enojar, es una violación seria a los derechos humanos. Por eso es muy importante que se tenga el acompañamiento en todo este proceso porque naturalmente es un proceso duro, difícil, pero es importante que existe ese acompañamiento porque lo que siempre decimos en el despacho, en la fundación que presido, más vale una denuncia puesta a tiempo que arrepentirnos después porque nuestra vida corre peligro. Por eso es muy importante que nuestro auditorio conozca esta información y que sobre todo sepa que se le puede acompañar, se le puede asesorar, se le puede apoyar en todo este trayecto para que sus denuncias procedan, prosperen y sobre todo medidas de protección. Mi querida Zona, esto es muy importante, muchas veces se piensa, ya presenté la denuncia, le van a avisar y me va a golpear otra vez. Bueno, hay que decirlo, una correcta asesoría, lo que haría primero que nada es solicitar al Ministerio Público medidas de protección y de distanciamiento del presunto agresor en contra de la víctima para que no se repita este tipo de conductas. Sobre todo porque hemos visto una infinidad de casos y muchos, curiosamente, muy sonados en las redes sociales de cómo todavía caemos en revictimizar a la víctima. O sea, acude, hace la denuncia, está mal asesorada y demás y ahora resulta que casi casi tiene que pedirle disculpas a su agresor, ¿no? Casi casi sí, lo acabas de decir muy bien porque, por desgracia, es un aspecto que nuestro país adolece mucho, pero de ahí se sigue la importancia de que se conozcan estos derechos, sobre todo, mi querida Zona, es que se exijan. Si nosotros como ciudadanos, ciudadanas, no exigimos nuestros derechos, pues por desgracia se irá a la vulneración de los mismos y por ello es muy importante conocerlos a tiempo. A ver, yo creo que probablemente va a sonar como muy absurda mi pregunta, pero se la tengo que hacer. Por favor. Licenciado, a ver, dígame, ¿en qué momento es cuando ya necesitamos pedir una ayuda legal porque sentimos que hay violencia intrafamiliar? Bueno, mira, yo te diría que la respuesta a esa pregunta es en el propio momento que se verifica la primera acción. Han existido diversas organizaciones, inclusive la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hablan acerca del violentómetro y lo que tratan de hacer con este ejercicio como si fuera la violencia como un termómetro, es decir, que tenemos como personas pues ir midiendo la violencia que nos diga es una persona hacia la otra. Yo siempre digo, es correcta esa apreciación, pero vale la pena desde el primer grito, desde el primer abuso, desde el primer golpe, desde la primera afectación psicológica que se tenga a buscar ayuda porque en la mayoría de los casos esa violencia no cesa ahí, sino que, es decir, esto va creciendo en medidas desproporcionales hasta que puede llegar, por desgracia en algunos casos, hasta la muerte. Por eso es muy importante que desde el primer caso, desde el primer momento, se pueda realizar esta asesoría. Déjame platicarte algo rápido que es muy interesante. Adelante. En muchas ocasiones se pensaba esto del perdón del ofendido, es decir, la persona se anima a denunciar. Ya que se anima a denunciar, lo que dice es, bueno, ya me reconcilié con la pareja, le voy a otorgar el perdón del ofendido. Y nos habían llegado casos en el despacho donde prácticamente con la derrota encima, diciendo, es que licenciado, le otorgué el perdón y ya lo había yo denunciado por violencia. Y a veces se piensa, el Vox Populi es, si ya le otorgaste el perdón, ya no hay vuelta atrás. Eso es falso, mi querida Sonia. La ley establece que el perdón del ofendido tiene una duración de revisión de hasta un año. Es decir, se puede revocar ese perdón si dentro del transcurso de ese año se reitera en esa violencia. La persona puede, sin ningún problema, revocar ese perdón del ofendido. ¿Por qué existe la figura del perdón del ofendido? Bueno, porque se entiende que quizás lo que la ley busca es que el núcleo familiar se preserve. Pero un núcleo familiar donde exista violencia, diría yo, por desgracia, ya no es un núcleo familiar. Y es que, a pesar de ser un proceso legal, también se deben de tomar a consideración asuntos psicológicos, ¿no? También humanamente posible dar una oportunidad. También es válido para las personas, porque a veces se cometen algunos errores, pero la reinserción es lo que preocupa. Entonces, por eso es la importancia del entendido de todos los que nos están escuchando y que están pasando por un proceso de violencia intrafamiliar, de que al primer gritito, a la primera falta, al primer momento que uno se sienta afectado, y por más que alguien nos diga que no es para tanto, sí es para mucho, porque un primer escalón que se sube de violencia a veces genera otro siguiente escalón de violencia, y así sucesivamente si no lo paramos a tiempo. Y por eso es importante mantener buena asesoría con gente profesional como tú. ¿Nos puedes dar, por favor, tus datos, mi queridísimo Óscar Salomón? Claro que sí, con muchísimo gusto. Nos pueden buscar al 2226-781029, 2226-781029. Escríbanos ahí, por favor, díganos que nos escucharon aquí con Sonia Manzano, y con muchísimo gusto vamos a darles la asesoría gratuita. Pero sobre todo, como siempre lo decimos en cualquier otro foro, que tenemos la oportunidad de hablar de este tipo de temas, por favor, si usted ha sido víctima de este delito, acérquese. Estamos listos y preparados para darle un acompañamiento, no solamente legal, pero también humano durante estos procedimientos, porque por desgracia en nuestro país se adolece mucho de esto, y más vale denunciar a tener un caso de gravedad. Entonces, esta es la información, mi querida Zona. ¿Quieres hacer un comentario de cierre del tema, mi queridísimo Salomón? Sí, solamente decir que la violencia, como bien lo mencionabas, escala, y que es muy importante para todos los que nos escuchen, que podemos ponerle un alto. Depende de nosotros y de que tengamos el correcto acompañamiento en esta cultura de denuncia, para que los casos prosperen, pero sobre todo para que cesen este tipo de circunstancias. Y este espacio de enlace legal es justamente para que reconozcamos que tenemos muchas obligaciones, pero también hacer valer todos nuestros derechos. Mi queridísimo licenciado Óscar Salomón Beritas, un abrazo enorme, espero tenerte aquí en cabina la próxima semana, en este jueves de enlace legal. Con muchísimo gusto, mi querida Zona. Te mando un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. 10 con 43, una pausa breve. Regresamos con más.